Ustedes como les decían de chiquitos me echan. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los apodos. Bienvenidos a Perros Sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Muy buen día. Bienvenidos a Perros Sin Reserva. Los saluda Damien Cervantes. Al lado de mí, a mi fiestra. No. A mi fiestra. ¡Tarde, güey, cabrón! A mi fiestra, Pablito Hermosillo. Y a mi siniestra, Roberto Montero. Con gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? ¿Ustedes cómo les decían de chiquitos me echan? ¿Pablillo? ¿Pablillo era su apodo? Siéntate en el momento, güey. Digo, hasta la fecha. Me decían, decían Pablillo. ¿Sí? Betillo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De los apodos? Apodos. ¿Así cómo te venían, Daniel? Nickname. Nickname. Chupa. El Chupa Chups. El Chupa Chups. Buen apodo. Yo tuve dos apodos en mi vida. A mí me dicen el M&M's. Ah, moscadrón. ¿Cuál? ¿El azul o el rojo o el amarillo, güey? M&M's en general. ¿Sí? ¿Neta? Sí. Pregúntale por qué. ¿Por qué? Que se derrite en tu boca y no en tu mano, güey. La cortas. Déjame. Déjame ver si latino. Oye, ya no te choquiste lo claro, güey. Quiero hacerte competencia. No, no, no. Pues entonces, en este caso, yo que ya tengo la vasotomía. Ahí me dicen. ¿El canderel o qué? Sí, ya. Bueno. Es dulce, pero no en borda, cabrón. Las nuevas generaciones no saben qué es canderel, güey. Es una esplenda, güey. No, es una stevia, güey. Estevia. No, más fresa. Mon fruit. Mon fruit. Sí, sí, sí. Soy la fruta del monje culero. Exactamente. Ahí me decían el paisano. Ah, el paisano. ¿Paisano? ¿Neta, neta? Sí, sí, sí. Allá en Mazatlán había alguien que era de acá, de Guadalajara. Y pues me empezó a decir, paisa, paisa, paisano. Y se me quedó ahí un rato. Pero fíjate que son muy arraigados a la mejor persona, ¿no? También por el norte. Así de que, hey, ¿qué onda, cuñado? Hey, ¿qué onda, primo? ¿Qué pedo, no? También se presta mucho, ¿no? Sí, pero eso no es directo, pues. Y el paisano sí era directo. No es que a todos les dijeran paisano. Me decían a mí porque sí era paisano de uno. Y se me quedó así el paisa, el paisa, el paisano. Y así. Así se me quedó un buen rato. Y hasta que ese paiso se terminó en Pablillo otra vez. Digo, la misma gente que conozco allá, pues Pablillo. Pablillo, bien. Está bien. Pero hay uno que otro que también me conoce como paisano. Muy bien. Hay uno que también, fíjate, dentro de ahí, donde me decían paisano había uno que le decíamos el caballo. Otro, el orangután. Ay, cabrón. ¿Dónde vivías el solotico? ¿El solotico o qué? Sí, el minino. El tarzán también faltaba, yo creo. No, no. El minino estaba el rojo. Ajá. Para que era pelirrojo y le decíamos el rojo ahí. ¿Y no estaba pecoso? Estaba el rojo. Patatinas, no se acuerdan que había unas, que eran como unas papas, pero así, muy dergaditas que le decían patatinas. Ajá. Patatas, güey, no más. Ah, mames. Sí. Ah, acá. Había un güey que le decíamos el viernes. Ajá. No, 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 así le decían, güey. No sé por qué, güey. No sé. No mames. No sé, no sé. A lo mejor así se llamaba, güey. No, no se llamaba. Que le llegaba el quinto, güey. O quién sabe, se llamaba el viernes, no creo. Puede ser. O por el viernes, güey. Hay gente que se llama Domingo, güey. O por el quinto. Domingo. Puede ser también. Y hay gente que. Domingo Corrales. Domingo. ¿Puede ser Domingo? Placio Domingo. Hay gente que su apodo es más poderoso que su nombre y ya le hablas por teléfono y a veces ni te acuerdas cómo se llama cuando vas a preguntar por él. ¿Qué antes se iba a hablar por teléfono, güey? ¿No? O sea, a una casa, güey. Claro. ¿Y qué onda, mis pinche pecas? Ya no hay pedo, pero cuando hablabas a la casa para preguntar, dices, ¿cómo se llama este cabrón? Se llama el chicar, casi, güey. Exacto, güey. Ahí me pasa muy seguido con un amigo que se llama Luis Jorge y le decimos el papayo. ¿El papayo, papá o el papayo, hijo? Antes también los apodos se heredaban, güey. Como los puestos en la CFE, güey. Igual los otros apodos, güey. ¿Quién? Este, usted es el papá del papayo, ¿no? Pásenmelo, ya sabe quién es. Ajá, y luego ya todos esos heredados que son, pues, bien tristes, güey, porque al señor, esto es verídico, al papá de un amigo le decían Don Rayas, güey, porque usó toda su puta vida playeras, camisas rayadas, güey. Y Don Rayas le pusieron. Don Rayas. Y a mi compa le decían el Rayitas, güey, ni siquiera, ni siquiera Rayas Junior, cabrón. Cuando mi compa en su pinche vida se puso una camisa Rayas, güey. El Rayitas. El Rayitas, güey, ¿no? Sí, se heredó. Sí. Ahí en la cuadra donde vivía, a mí me venía que le decían el Charolais, güey. ¿El Charolais? O sea, no mames, ¿verdad? El tema es que muchas veces esos apodos no sabemos ni por qué son. Exacto, güey. Exacto. O sea, pero uno, yo siempre procuro de, oye, güey, pues, ¿cómo te digo? Pues, todos me dicen el Charolais. Ah, bueno, pues, entonces no hay bronca. Pues, sí, déjalo, ¿no? Hay apodos que de oírlos dicen, sí, está gacho. ¿Cómo es el Charolais, no? El Charolais. Sí le gustaba. Exacto, güey. Yo soy el Charolais. Yo igual, yo también pregunto, güey, oye, güey, a mí me dicen toda la vida, sí, no hay pedo. Está bien, güey. Bueno, está bien, el Charolais. El Charolais para los compas, cabrón. El Choclais. Un saludo al Charolais. Ya, ya, vamos a ver. Hasta donde esté, hasta donde esté. Ay, cabrón. Pero, y están los, los apodos por físico, que son a veces más crueles, pero hay, por ejemplo, Chaparro. Chaparro. Sí, todos tenemos un tan güey que les dice Chaparro. Sí, Chaparro. O como, por ejemplo, Omar Chaparro, que les dicen, ¿no? Bueno, hay Chaparros, hay Chapo. O los que se apelldan gordillo y son delgadillos. O los que están gordos y se apelldan cerda, la cerda. O los que ya, pues, sí, continúan. Esto, esto es fácil. Soy la vaca del corral, ¿no? Ese también es buenísimo. ¿A quién le decían así, güey? Ah, sí se llama alguien. Soy la vaca del corral. Güey, ¿no? Sí. Ah, soy la, ay, güey, pues sí. Yo soy de los típicos que estuvieran al aire y les ponen acá. Ah, sí, como el pinche Bar Simpson cuando hablaba con... Con el... Con el... Se encuentra. Estamos ebrios. Te voy a encontrar, hijo de tu pinche madre. Sí, bueno, sí. Sí, yo hubo un tiempo que sí hice eso en el directorio de teléfono. Fue muy pendejo, pero estábamos, teníamos como 14 años, mi compa Alex y yo. En paz, descanse. Y buscábamos en el directorio en Los Blancos, te gustas, güey, que hablamos en algún episodio. Sí. Y nos íbamos a los apodos más culeros, güey, y preguntábamos, ¿está el señor Porras? Sí. ¡A mi hijo! ¡A la mano! ¡Chichas, pendejos, güey! Eramos unos pendejos, güey. O sea, güey... Está bueno. Por ejemplo, a mi carnal tiene dos apodos. Bueno, nadie le dice por su nombre, le dicen Eddy, pero... ¿Cómo se llama? Eduardo. Pues Eddy está bien, güey. Sí, es el diminutivo. Ajá. Y luego, pero él tiene de apodo el Chivo, le dicen el Chivo, y le dicen el Mosh. ¿Por? Por cuando pasó lo del Mosh. Lo del... Con el FCH. Las greñas igual y ya. Ah, ya, ya. Y era como que el más grande de la universidad y así. Entonces... Ok, ok. Entonces cuadraba ahí la historia. 12 años en filosofía y letras. El güey tenía como 20 años. Sale con doctorado, no discausa. Pues, ¿cuánto dudo la carrera, carnal? Qué chingado, güey. Sí, güey. A mí me pasó también. Sí. ¿Cómo está vendiendo esta carrera? Como unos 7. ¿De todo? Sí. ¿Eres cirujano o qué? No, mercadólogo. Es semi-escolarizado nocturno. No, no. Muy bien. Sabe pasar, güey. Para los otros ustedes, güey. Pues, el apodo que es el güey que te quiso romper tu madre, güey, en la primaria, güey. El mortal, güey. Porque jugaba mucho Mortal Kombat, güey. Sí. Pues, así le pusimos el mortal porque estaba medio alucinio. ¿Ese le quedó, seguramente? Sí, se le quedó porque se aventaba sus fatalities y así, y todos esos rollos. Entonces, ese sí lo vi muchos años después y fue el típico, eres tú mortal, ¿no? Eres tú mortal. Eres tú mortal. Y él acentó con la cabeza y dijo, sí. Sí soy. Sí soy. Nunca falta el amigo, el que está cabezón, el que dicen Mace, el Macetón. El Mace. O el Pecha Cabecha. El Pecha Cabecha. Mira, yo creo que todos, güey. O sea, por lo menos nuestra generación tuvo un, en la bola un chaparro. Tuvo también uno de mi color, cabrón, de mi pantone. O sea, polarizado. Crieto. Ah, pero le decíamos de otra forma que no había pedos, cabrón. Sí, en aquel entonces. Ahorita no, ahorita no. Ahorita no lo podemos decir porque nos balean la chingada, ¿no? Pero antes no había pedo y llegaba. Es que hago a pinche acá y no había pedo. Como güero. Güero. ¿Cuántos tacos güero no hay, güey? Un chingo. Y todos son de arandas, güey. Y cuántos güeyes no somos güeros en los tacos, güey, ¿no? O sea, claro. Güero color de llanta, güey. Güero. Yo soy y pásenle a mi güero. Se has mamado, cabrón. Sí, los taqueros son mucho de poner o primo o güero. O cuñado. O cuñado. 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 Bueno, es que yo hay unos cuates que sí les decía cuñados, pero porque tienen unas hermanas muy guapas, güey. De apodos, muchos del fútbol están buenísimos, güey. El centavo, Musiño, güey. El Arapos, güey. El Arapos Morales, güey. Filiful, güey. Filiberto Fulgencio. Filiberto Fulgencio, güey. Estaba machido Filiful, güey. Filiful, güey. Filiful, güey. El Mortero. El Mortero de Aena. El Snoopy Pérez, güey. El Snoopy, güey. Eso está bueno, güey. El Cadáver Valdero. El Cadáver Valdero, güey. Ese era un compuesto, ¿no? Que era el apodo y el apellido. El Gusano Nápoles, güey. El Gusano Nápoles, güey. No, mami. El Matador, güey. El Matador. ¿Kempes? Luis Hernández. Luis Hernández y Kempes, güey. Sí. Sí, de los apodos. Matador, que es Batistuta. El Confesor. El Confesor, ese no me lo he dicho. Ese también. Ese es Luchador, no, güey. No, no, no. Pero suena como Luchador. Era Luchador, güey. El Cuchillo Herrera, güey. Era Cuchillo Herrera, güey. O sea, el Picasso. O sea, el Cuchillo Herrera, güey. O sea, su pinche pudo era Moswey. ¿Y a dónde me dejes al Pulpo Zúñiga? El Pulpo Zúñiga. El Coreano Libera, güey. Pero imagínate tú de novato, güey. Así que te toca marcar al Cuchillo Herrera. La chinga, su pinche madre, güey. ¿A quién quieres? ¿Al Coreano Rivera? ¿Al Cuchillo Herrera? ¿Cuál picas va a salir? El Coge. Y dice así, me voy a retirar. ¿Quién corre menos? Oye, no puede entrar en este vuelo. No, mami, güey. No, estaba genial, ¿no? Y no, y los comentaristas. Yo puse pares apodos y... Ah, sí, sí, sí. Claro. Hubo un tiempo que... Que estaban tan chido. Sí, qué, qué, qué. Estaban muy buenos. Hubo un tiempo que uno de esos comentaristas como que estaba jugando competencias a ver quién ponía más apodos. ¡San bombazo! El entrenador Claudio Suárez. Había como muy forzados, ¿no? Aquí viene Bebé Pardo. ¿Qué tiene el Bebé Pardo? ¡Bebé Pardo, güey! Oye, yo siempre lo pensé. Por favor, güey. O sea, neta, güey. Tomaba mucha leche, ¿o qué? Sí, sí. Muy mamila. El búfalo. Poblete. El búfalo. Poblete, güey. Sí, güey. Me da pinche animalero. Y otro güey que narra muy bien, a mi parecer, y mi gusto, y que también pone muchos apodos de cabello blanco, güey, que le decía Harry Potter a Zidane. Ah, ok. El panda. Ese güey. El Tapia. El Tapia. Luis Omar Tapia, güey. Luis Omar Tapia, sí, sí. O sea, ese güey. Y aquí Harry Potter. Le puso Harry Potter a Zidane, ¿no? A Zidane. Sí, mal. Pero sí puso muchos, no, a pocos, ¿no? No, sí puso muchos. Más en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces eran, el apodo que te ponían, así estaba la prensa, así. Sí. Sí, exacto. Y si tuvieran, si te ponían un mal apodo que no te gustaba, pues ya te chingaste. Bebé pardo, güey. Sí, sí, sí. No mames, güey. El grandote de Cerresil. El Carlos Hermosillo, güey. El toro de Chihuacuila, güey. No, pues ese güey porque era de ahí, güey, el pinche Fernando Valenzuela, ¿no? Sí, sí. El arquero de la selva, ¿cómo le decían a Pablo Larios Iwasaki, güey? Algo así de la selva, güey. El arquero de la selva, una mamá así, güey. Ah, porque era de allá de... Sí, era de... Como de Chiapas, ¿no? No, no, no. Era de allá de donde está, hace mucho calor. Puta madre, güey. Mexicali, güey. ¿El poncillo? No, en Morelos, en el Zacatepec. Ah, el Zacatepec. Él salió del Zacatepec. No, sí, o sea, había pos que sí, o sea, sí imponían, güey. Sí, pues ese del pinche Arapos Morales, güey. Ah, ese no imponía ni madre, güey. Más de la foto, güey. No, no, el vato sí, güey, pero... A la madre, güey. Pero tú no conoces al vato y que te digan, ah, vas a marcar a la Arapos. Siéntamelo, cabrón. Y ya lo ves. Ay, pues, la chica, güey, no mames, este güey se debería de traer a la Arapos en la cabeza. Es el acro, no me tumba, güey. Sí, güey, no mames, güey. O sea, ese güey sí era pata, balón o cabrón, güey. El chino. El chino Huerta. El chino Huerta. Que ahorita está en los pumitas. O el chore Mejía, ¿no? El chore Mejía, güey. Oye, de fútbol hay muchísimo, ¿no? El pato también. Este... El toro buhoso. El toro buhoso. El oso también le decían. Ajá. El achita. Lugue. Lugueña, güey. El achita, cómo no. Güey, de fútbol sí. Oye, ¿te acuerdas del patrón? El patrón. El luchador, ¿no? No, en los tecos. Ah, del cheto. El cheto le año. El cheto le año. Ah, es que jugaban 10 y ese güey, ¿no? Güey, güey. Un técnico, hijo. No, pues vete para la banca. Lo corrieron hace así. Sí, güey. No entendí nada. No, no, güey. Es un pinche entrenador. Sí. ¿Qué? ¿No eras apurito, güey? A ver, ¿qué pasó? O sea, güey, papá, me sentaron. El rey me iba. El rey me iba. Sí, güey. Bueno. La cotena. Hay un chingo, ¿no? El Diego. Pero bueno, la mano de Dios. El Diego, ¿cómo de? El lobo solitario, güey. El lobo solitario. Se guiñe. Se guiñe. Pero a su papá sí le decían. Sí. Los solitarios. Sí, sí, sí. De los otros aguitos. De los 70, si había muchos, a todos le ponían apodos o no. Sí, pues sí. Estaba este Ángel Fernández, que era muy bueno. Ese sí. Para apodos y para los equipos también. Pues ese güey bautizó a la máquina que pita y pita de la Cruz Azul y al rebaño sagrado. Ah, el rebaño sagrado. Sí, no. En el fútbol hay muchos, muchos, muchos apodos, güey. Hay unos que son como para chingar, ¿no? Como el comal. Comal. Que porque nomás calientan gordito. Yo tengo varios amigos de esos. Sí. Sí. Hay otro que les dicen el dólar. Ah, sí está culero porque era un güey cojito. Porque sube y baja. Sube y baja. Sí. Esos son más, más. Pero yo tengo un amigo que le dicen el Whiskas, güey. Yo también tengo un amigo que le dicen. Yo creo que todos ahorita en esta acera tenemos un Whiskas. Y ese porque muchas mujeres lo... Nueve de diez gatas. Nueve de diez gatas lo prefieren. Ah, este es... El monstruo. El monstruo. Es que hay dos variantes. Hay el que sí le dicen el monstruo, pero allá sí le dicen monstruo. Es diferente. Es que ya está bien culero el vato. O sea, no es lo mismo. Están los apodos que sí les gustan las razas. Como los futbolistas, unos futbolistas que sí les gustan. Y están los que son para chingar. Ah, sí, claro. Como el Furby, güey. Como el comal, pues... El Furby, pues ya ahorita ya... Ahorita en la actualidad sí ya no hay bronca. Le dicen a alguien Furby, pues ya no es como... Ya no se siente tanto, ¿no? Como el Furby. Bueno, todavía el Furby sigue siendo acá como hincha pelotas, ¿no? Pero Chucky, por ejemplo, Chucky Lozano. Esos ya son como más... Saludos al Chucky Lozano. El mortal no está tan feo. Ah, sí. No, pero qué tal que te digan duvalín, güey. El duvalín depende por qué te digan duvalín. Si es como un perfecto mío. Si no lo cambio por nada. O el típico cargue que tiene dos colores. El perfecto culerazo. Sí, o que te digan, por ejemplo, la motosierra. No creo que digan... Ah, sí, no. Ah, no, está chido. Está chido ese apodo. O que te digan la camarona. Eso es misógino, ¿eh? Por ejemplo, camarona, motosierra. Todos esos apodos, no, creo que digas... Ay, a mí me dicen los que... A mí me dicen la motosierra. Apodos de mujeres son pocos, ¿no? Es que las mujeres no son tan culeras como uno, güey. Sí, ¿verdad? No, pero aparte... Bueno, a lo mejor sí no son, pero no son tan despectivas. No, pero... O sea, a lo mejor a la sorda, pero entre ellas, o sea, de que se hablan... Vente, pinche macetona, sentada, aquí está tu lugar. En que tú estás acá en el estadio... ¡Macetona, no te hagas pendejo, ya vente! ¡Mace! ¡Vente! Sí, güey. Ya vente para acá, cabrón, no te hagas pendejo, ¿cómo así? Las mojas, no. O uno se adapte, por ejemplo, a decir... Ay, me decían paisano. Pues también... Ay, me decían paisanas. No, pues no, no. La paisa sí, sí se utiliza. Y si te fijas, los apodos de las morras son más encaminados. La güera. Ajá, exacto. La güera, la chona. La prieta, o lado. O sea... Sí, pero sí, sí, son como más como... Sin tirar tanto mal rollo, güey. No son tan hate. Exacto. No son tan hate. O sea, no son tan mala leche. No es que a una chava le digan... Ay, la chuki. La chore, güey. Sí, la chore, güey. No, no, no. O sea, le pueden decir así, pero por debajo, así entre ellas. No, pero no le dicen... Esta es la chore, güey. Digo que le digan, ahí viene la molacha, ¿no? Ajá. No, güey. O no le dicen... Mostra, mostra, vente, ¿no? China sí, güey. China sí, güey. Galleta, ven pa' acá. Ajá. No, no están si de esa, güey. Obviamente no. Y Peggy se dice cuando... Ay, me cae gorda la... Es la Peggy. Es la Peggy. Ajá. Pero no es de... Ya, yo me hice la Peggy, yo sé la Peggy. Pero la Peggy no sabe que le dicen Peggy, güey. Exactamente, güey. Sí, sí. Sí. Generalmente sí pasa en las mujeres. No que, por ejemplo, nosotros le decimos a un vato... Ese es mi calucha. Exacto, exacto, exacto. Mi billig. Ese es mi billig y no sé qué. Es mi sorullo. Exacto, sí, sí, sí. Es que el único... El capullo es el único tuyo, ¿cómo? El negrito es el único tuyo. El negrito es el único tuyo. O, güey, que le... O... O... No sé con ustedes, pero, por ejemplo, a mí me tocó en la primaria conocer a todos los Thundercats, güey. Sí, güey. Sí, a todos los mutantes, güey. A todos los malos. El pantro. El pantro. Bueno, pantro era... Era el chido. Era el chido, ¿no? Pero de ahí, güey, el buitro. El buitro. El munra. ¿Cuál es el rataro? El rataro, güey. El reptilio, güey. Ya cuando decían rataro, güey, ya decían... Pero sí los adaptaban, ¿no? Sí, sí, sí. O apodos de chavas que no sea, güey, güey, y esos... Acá que ya son... Eso no estaba tan chido, pero sí le gustaba. Yo no me acuerdo de ni uno. No. En la prepa le decíamos una morra a la mil chistes, pero obviamente ella no sabía que le decíamos a la mil chistes. Sí, pero que... Supongo. Que ellas digan... Este... Este es mi apodo. Como, por ejemplo, de la... Bueno. Con la china. Yo tenía una amiga que se le... Que le decían la chispa y ella la adoptó como la chispa, güey. Ah, la chis... Fíjate, ese... Porque era bien prendida, güey. Sí, pero está tierno, está así... Está bueno, güey. No, 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 güey. Sí, exacto. Ahí viene el metro. Ahí viene el sapo, por así como... El sapo, ¿no? Exacto, exacto. El chacalo. ¿Dónde dejaste al chacalo, güey? El chacalo. Oye, gato, compa. El avión, el avión. Sí, ven, chacagüe, ¿no? Sí, no, es que los vatos entonces son más culeros. Sí, pues son los mierdos. Sí, así es. Apodos de mujer, así que digas... Digo, de güera, sí, sí, tengo conocidas güeras, tengo conocidas chinas. La gorda también. ¿Pero que le diga gorda? No, no, sí. Normalmente me ha tocado, pero son como la pareja, ¿eh, gorda? No, pero sí, de repente sí me ha tocado que alguien le dicen la gorda y se le queda la gorda. O sea, regularmente es porque cuando estaban chicas, estaban gordas, pero ya ahorita como ya están reinas, se les quedó la gorda. Sí, 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 pero entre ellas, o sea, que llegue un tercero. Sí, pero... ¡Eh, gorda! No, 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 no. No, no, no. Y eso que... ¿Van las copas? Que entre parejas hay apodos bien pasados. Sí, también. Que, ay, bebé. Mamá, me... El bombón. Gordo, bombón. Pues gordo es como de lo más común, ¿no? Sí, aunque no esté gordo el güey. O aunque sí esté muy gordo. Aunque sí esté muy gordo, güey. Es gordo, bebé. Bebé. Chiquito. Muy chunguito. Muy chunguito, mi prunguito. Cuchi, cuchi. Mi cuchi, cuchi. Bueno, que no sean... Que no sean cule... Bueno, para los vatos sí se adaptan a todos, ¿no? Ya dices tú, güey, mejor me lo quedo y... Muérdeme, mulancho. Yo me estaba acordando. No vaya a ser que me vayan a cambiar. Me pongan más culero, güey. Mejor me quedo con este, güey, güey. Y aquí no me muevo con este pinche. ¿Cómo te dicen el país así? Pues sí, güey, ¿pa' qué ya le buscas? Fíjate que en la prepa había una morra que... Bueno, le decían chío porque era un rocío, ¿no? Pero le siempre andaba con un cuate que era como su amigo. Era su best friend forever. Y a él le decíamos el paquete, güey. Porque si andabas cotorreando con la morra, tenías que cotorrear con el vato, güey. Entonces decían, no, güey, no a menos te conviene, güey. Porque si quieres andar con la chía, tienes que andar con el paquete, güey. Y pues no, güey, estaba medio jete el tema, güey. Estaba culero para el vato que le dejan el paquete. Sí, güey. O a las morras que les dicen la culpa, güey. Que también estaba muy choteado. Porque nadie se la quería echar. Fíjate. Ese estaba culero también. Culerazo. Sí, cómo no. De la universidad, fíjate cómo va aumentando. A mí me decían el rastas, güey. El rastas. Como va creciendo la raza, como que empiezan a acabarse los apodos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿esa de rastas fue en la prepa? En la facultad, güey. Ah, ya en la facultad. Ya es grande. Sí. No, ni tan grande, güey. Sí, no, bueno, de grande, entre comillas, pues. De morro me decían conejo, güey. Porque tenía los dientes sin desarridos. Y, por ejemplo, el cone, pues, está diferente. Sí, es diferente. Es cambio y hasta es, bueno, el cone. Brizuela. Cone Brizuela, por ejemplo. Es otro contexto, sí, güey. Pues como el conejo Pérez, güey, ¿no? El conejo tiene cara de conejo, güey. No, pero ahí sí era completo conejo. Conejo, ajá. Lo chistoso era que la mascota del Cruz Azul en ese entonces era un conejo, güey. Exacto, güey. Entonces, que el portero fuera el conejo, pues. O tengo un amigo que le dicen el koala. Porque se la pasa durmiendo, que es todo el rato, güey. Sí, yo pensé que iba a sacar algo de los eucaliptos. Bien. No. Sí, ¿verdad? No, no, no. Nunca relacioné el tema del sueño. Sí, no, no. El perezoso. Pues son marsupiales, pero bueno. El oso, porque estoy bien ansioso. Me recordaba a una rola de grupo. Oso, sí hay muchos osos, güey. Que le digan al oso. El oso. El oso. No, me metes acá. Vichas acá. El flaco. Oso flaco, exacto. El emperador Claudio Suárez. Flaco sí hay muchos, ¿verdad, güey? Sí, un chingo, güey. Sí, flaco sí. Sí, es un apodo muy recurrente. Flaco. Pues es que son de los más comunes, como de lo que tiene que ver con físico. El flaco, el chaparro. El zancudo, güey. El burrola Jackson. El burrola Jackson. No mames. Sorgatón, güey. El trivilín, güey. El trivilín, güey. El trivilín, güey. El trivilín. El chantí, güey. Porque le gustaba la chantillín. El memín. El memín. El memín. Ese sí. Y mira, fíjate que el memín era el papá del charolais, güey. Ah. Ok. Sí, güey. Qué bonita familia, güey. Qué bonita familia. El choker. El choker. El mil por ciento guapo, el choker. ¿Cómo no? Sí, pues hay mucha pinche creatividad bautizada a la raza. Sí, güey. Sí. Mucha, 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 mucha. El rosado. Hay unos, hay unos apodos que son de la infancia que se te quedan siempre. Ajá. Hay otros que son por chingar. O sea, alguien que te cae gordo le dices, está el duvalín o el tal, le pones el, o la pegue o hasta hacen un grupo de aparte, ¿no? Todos contra la pegue, la chingada. Que son como, como referir, el Darth Vader, que le dicen a los jefes, ¿no? Guarachini, guarachón. Ese es muy común, ¿eh? Darth Vader. Darth Vader, sí. Que le dicen al jefe que es medio cuadrado, así. Medio cuadrado, medio culero. Y luego al yoga, güey, al que no sabe hablar, ¿no? Chubaca también. Chubaca también. Es mi chubaca, ven. Sí. El chubi. Es vaca, vaca también. El churris. El chubi. Sí, tú dices un compa que le decían chubaca. Sí. Chubaca también, chubaca. ¿Cómo se llamaba el otro de las guerras de las galaxias, un gordote que estaba acá? Java dejó. Java dejó. Java dejó. Jar Jar Bins. Jar Jar Bins también. Yo tenía una maestra que se pareció el Java dejó. Saludo a tu maestra Marta de Cuarto. Ay, maestra Marta. Doña Java. Doña Java dejó. Doña Java. Sí. ¿Cuál otro que traigo? O que comías mucho algo y también que el chocorrol, güey, así le decían a un vato. Sí, güey. Ah, sí puede ser, güey. O sea, güey, no mames. O sea, tú. El chocotorro espinosa. El gancito padillo. El gancito padillo. Como un alimento que te encanta definió tu destino, güey, en tu nombre, güey, ¿no? Sí, güey. Tienes mucha hambriza, no es otra cosa. Tienes mucha hambriza, es un comercio muy viejo. Pero sí, güey, es el chocotorro espinosa. El chocorró le decían un compa. El gancito padillo en el fútbol también. Oye, entonces, jugar fútbol era, vas a tener, tu nombre lo vamos a quitar, güey. Tu apellido lo vamos a respetar. Y tu nombre ya chingazo. El chicharito, güey. El chicharito. El chicharito. Hernández, o sea, que no se pierda el apellido, güey. Pero es heredado. O sea, ¿te acuerdas? Sí, eso es lo que decimos. Ajá. La herencia del de los apodos. O sea, imagínate que ya veas que a tu papá le dicen de una manera y que te digas, puta, güey. Ya valió madre. Está bien culé lo que te digan, el Trotsky. El monstruo y el mostrito, güey. El Trotsky Hernández. Chingues, güey. El monstruo Álvarez. Sí, güey. El gato, el gato Ortiz. El gato Ortiz. El gato Ortiz. Oye, en el fútbol puso un pinche apodo, güey. Pues sí, vete. Ahorita pasa un barrido por equipo y mínimo dos, tres tienen ya su apodo, güey. Sí, güey. Es que es muy normal, ¿no? Es muy normal que te pongan apodo en el fucho. Y también te puedes ganar un apodo en el fucho cuando juegas. Pero a nadie le ponen Messi, güey. Eso no te sigo. Ah, no. Messi ni Cristiano. ¿Cómo no, güey? Porque esos apodos son... La Chofis. ¿Qué apodo tan culero, por cierto? La Chofis, güey. Es un tema ahí de una morra. Entonces, por el apodo, le decían a la morra, le decían Chofis. Pues está culero, güey. Que te digan La Chofis. Imagínate. Va a entrar La Chofis Hermosillo. No, no, no. Tafe. La Chofis Montero, güey. No, hombre. ¿Qué pasó? La Chofis Cervantes, güey. Se oye de la chingada, güey. Asiste bien chingón para jugar, güey. Que me acordé de él porque... El bojo, güey. Me parece bien. Va a entrar La Reata en vos. Que decían que era el nuevo Messi, el Messi mexicano, güey. No, güey. ¿Quién chingado dijo eso? Pero imagínate que te digan Yo Brandi de Dos Santos. Y que tu novia sea Belinda. Ay, padre. Que me digan como sea, güey. Me va la mano. Yo Brandi. Que me digan el monstruo. Que me digan el man. Sí, güey. Hay manotas. A mí dime manotas. El manotas. También los músicos, ¿no? Hay el orco. El orco. El orco aquí de azul violeta. Los músicos. El jaguar. El jaguar. Hernández. El coyote, güey. El coyote. Y su banda. Mi rana. Mi amigo. O sea, mi amigo el coyote. Chocan a la coyoteca, güey. Muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Cuál es el otro? No, güey. Es que hay tantos, güey. Sí. Está para la cloaca y dice. Ay, cabrón. Con el puro fútbol tienes para sacar apodos. Para hacer episodios, güey. El lobo. El lobo sagalo. El lobo sagalo. Que, por ejemplo, en Brasil, eso de los apodos es parte de ellos. O sea, el Ronaldo, Ronaldinho, todo eso. O sea. O sea, es que ese es su nombre, güey. Ronaldinho no es su nombre. Es un diminutivo de Ronaldo. Sí, pero, güey, de por sí, lo que iba a comentar, el nombre, los nombres allá en Brasil son como que medio curiosos, güey. O, por ejemplo, en Brasil, el Hulk, ese güey sí no es su nombre, cabrón. Por ejemplo, Pelé. ¿Hecho? ¿Hecho? De nacimientos. Pelé. Pelé es el apodo. Todos tienen apodos. Todos. Todos los brasileños. Bueno, luego lo vemos. Todos los brasileños tienen apodo, dijo Pablo Hermosillo. Pero yo creo que todos alguna vez en la vida hemos tenido algún apodo, ¿no? Sí, o indirecta o directamente. Indirecta o directamente. Sí, ya sea porque le cae mal a alguien, te dice de alguna forma. El Bopatiño. El Bopatiño. Bopatiño. Bopatiño, le dicen a varios. Apu. El Apu. No jala mi celular. Esto fue. Esto fue perros en reserva apodados. Versión de apodos. Sí, pues ya. Los veo como muy intranquilos. Yo no. No, esto está madre. Bien. Podemos durar tres horas hablando de apodos. Sigan ustedes hablando. Esto fue perros en reserva. Versión de apodos, señores. Muchas gracias. Ahí estamos. Ánimo. Nos vemos en la perrera en el siguiente episodio, muchachos. Bye.